Tú no sabes que enloquece este nuevo ritmo Chubidubidu, 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 empieza a bailar Y como baila, chubidubidu, este va a tomar Y como toca, chubidubidu, no puedes cantar Y como canta, chubidubidu, 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 para gozar, chico, mírame, mírame, chubidubidu, chubidubidu Es endiablado este Shubiru Empieza a bailar Y como baila Es nueva toca Y como toca No puedes cantar Y como canta Chunga cha Chubirubiru Chunga cha Chubirubiru Chunga cha Chubirubiru Chunga cha cha Chunga cha Chunga cha Chunga cha Chunga cha Chunga cha Chubirubiru Chubirubiru Para gozar Chico Mirame Mirame Chubirubiru 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 Gracias.